Por fin, después de seis años de abandono de la cafetería Usategui, objeto de ocupaciones, objeto de incendios y del deterioro general de toda la plaza de Usategui, vemos que se han adjudicado las obras para solucionar esta problemática y rehabilitar esta cafetería. Sin embargo, la negligencia del equipo de gobierno les lleva a plantear que sólo van a adjudicar la gestión de la nueva cafetería una vez terminen las obras, en enero del 22. Por lo tanto, es posible que no tengamos a nadie gestionando las instalaciones hasta el año 2023. Intentaremos solucionar esta negligencia con una propuesta en el próximo pleno en la que el Partido Popular pide que, de la misma manera que se inician las obras, se inicie la adjudicación del nuevo contrato de gestión de la cafetería Usategui, para poder disfrutarla todos los vecinos de Guecho.